Tanta lluvia y tanta hostia. Tengo un mono de bici. Estoy por el garaje dando vueltas. Como hacía en el confinamiento, dando vueltas por el garaje. Un nuevo tiempecito está haciendo lloviendo, toda navidad lloviendo. Y justo cuando tengo libre llueve siempre. Estaba probando aquí esta configuración del garaje para llevar lo que es el hornillo de alcohol con el tazón de 750 mililitros. Aquí llevaré este poncho tarp o unos sobres con comida para calentar el hornillo, las herramientas. Había pensado comprar una bolsa, pero son súper caras. Igual se me rompe, yo creo que mejor así.